Sí, ahora tenemos que esperar a veces que podemos clasificar, pero eso es lo que tenemos, la esperanza por lo menos para tratar de jugar una semifinal, una ida y vuelta y tratar de jugar una final, que es la primera vez que podemos hacer. Tratamos de tener, no tenemos los chicos todos, 2000, algunos son 2001, 2002 y tratamos de llegar con lo que podemos y tratamos de jugar y pelear a todos. Perfecto. Bueno, ¿qué tal fue el torneo de largo? ¿Es difícil? ¿Por ahí algunos puntos se les escapó que hoy los dejaría más tranquilos de cara a la recta final? La verdad, en la primera fase cuando comenzó no he ido bien, ganó la mayoría, hemos perdido uno o dos nada más, después en la vuelta ya algunos chicos hemos empezado a faltar y venían algunos, otros no, y hemos perdido varios, y así que hemos tratado, hemos dejado que nos alcance unión, y Mitre también iba también primero, ya quedó tercero y no la llegó a clasificar, pero el torneo en sí estuvo muy lindo, muy largo, jugó con juventud, con otro equipo que el año pasado no hemos jugado, estuvo mejor la división de la zona, ida y vuelta, estuvo mucho mejor, ven chicos en probar, buscar chicos en otro lado, tratar de incentivar a los chicos que vengan, tratemos de ser mejor el año que viene, ver para que acerquen los chicos. La verdad es que nosotros sabemos que los chicos están bien preparados, nosotros tratamos de entrenar, lo único que podemos hacer, como todos los chicos van a la escuela, la mañana y la tarde no van siempre a entrenar, tratamos de que por lo menos incentivarlos, ver con las palabras, hablarlos, apoyarlos, ver que realmente se puede, o tratar de pelearles, que únicamente no es de venir a jugar, por lo menos tratar de corazón, de venir y pelearles a todos.